Notaría Pública 138, en buenas manos, presenta. ¿Qué tal? Ya son las nueve. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados. Le presento a continuación el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Lluvias, lluvias inundan al sur de Saltillo. Fuertes precipitaciones provocan el cierre de un tramo del periférico, así como fuertes corrientes de agua sobre el boulevard Otilio González. Le tendremos aquí toda la información. Disparan bellacos, circulación de motos en la región sureste. Más de 19 mil vehículos de este tipo atiborran las calles de Saltillo, Ramos Arispe y Arteaga. Esto ante la facilidad para adquirirlos. Y regresa el cubrebocas a Coahuila. La Secretaría de Salud reactiva el uso obligatorio de mascarilla dentro de las clínicas y hospitales. Esto ante un incremento de contagios y muertes provocadas por las nuevas cepas de la COVID-19. Mientras tanto, la Secretaría de Educación premia al profesor perifonero. Cristian González, docente del área rural de San Pedro de las Colonias, recibe su nombramiento como supervisor de escuelas rurales de La Laguna por su labor durante la pandemia. E inicia la fiesta de los saltillenses. Tras meses de incertidumbre, la Feria Saltillo 2024 ya abrió sus puertas con una renovada organización y con la meta de convertirse en un atractivo regional. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos, pues.